El segundo partido de la selección mexicana ha llegado por fin, y después de su última victoria contra Alemania, la afición se encontraba con grandes esperanzas y expectativas altas sintonizando este partido del Mundial de Rusia 2018, foto, redes sociales, foto, redes sociales Ahora el rival de México fue el equipo de Corea del Sur, quienes por segunda vez se enfrentan al tri en el campo de un torneo de la FIFA A pesar de que el equipo asiático llegaba al juego con una derrota 1 a 0 ante Suecia, el nerviosismo se encontraba a flor de piel por parte de los seguidores de los dos bandos pues este es el Mundial, todo puede suceder Foto, redes sociales, foto, redes sociales Finalmente, la tensión se rompió cuando el jugador mexicano Carlos Vela, logró anotar el primer gol del partido en el minuto 25, provocando que los fanáticos en la arena Rostov rompieran en aplausos y cantaran a todo el pulmón el cielito lindo Por su parte, las redes sociales se inundaron una vez más de memes Foto, redes sociales, foto, redes sociales, foto, redes sociales, foto, redes sociales, foto, redes sociales Pero cuando menos lo esperaban, la pasión de por el fútbol se apoderó de todo México, cuando Javier, Chicharito, Hernández logró la segunda anotación a favor del equipo nacional Foto, redes sociales, foto, redes sociales Y así es como la selección finalizó el partido con su segunda victoria en el Mundial Vamos México Foto, redes sociales, foto, redes sociales, foto, redes sociales ¿En qué agencia de escorts me puedo meter? Para recibir a la selección mexicana como se merece?